si la verdad que bueno muy contento primero de estar acá me han recibido muy bien mis compañeros la gente los directivos el técnico así que bueno tratando ya de ponernos a punto de conocernos un poquito más de acoplarnos al sistema de juego del profe bueno ojalá dios quiera me toque ya gustar este fin de semana si yo por ahí también hablando con él coincido también uno tiene que empezar a jugar porque si no es difícil por ahí agarrar un nivel una constancia una regularidad así como ojalá dios quiera me toque este fin de semana puedo hacerlo de la mejor manera aportar al equipo que es lo que quiero y bueno después a nivel personal y creciendo y conociéndome mejor con los chicos bien bien la verdad que viene sentido bien al principio me costó la primera semana costó un poquito pero bueno ahora ya vamos un poco mejor creo que bueno que el calor pega bastante pero lo que más se siente es la humedad así que acostumbrándonos de a poco y ya creo que estamos bastante bien un rival que juega bien un técnico que lo hace creo que tiene ya el equipo bien acoplado bien armado se le han ido buenos jugadores pero yo creo que bueno que van a venir a proponer que va a ser un lindo partido no bueno yo creo que como todo equipo siempre el debut de uno ya a pesar de que ya lleva varios partidos que ya está grande siempre cuando debuta con una camiseta siempre siente esa adrenalina que es que es lindo que te dan muchas ganas de jugar así que bueno ojalá como te diga pueda aportar al granito de arena para el equipo que es lo más importante y después a nivel individual ojalá también las cosas se ha cambiado no bien bien el equipo viene jugando vienen los chicos cuando hace mucho tiempo juntos así que bueno por eso digo yo estoy tratando de acoplarme a ellos de acoplarme a la idea del profe y bueno ojalá dios quiera pueda empezar a tener minutos para aportar no es que creo que hacen también un trabajo el juego que tiene el junior creo que por ahí me beneficia a mí también es un juego lindo un juego por abajo un juego que se ataca entonces bueno creo que por ese lado me va a beneficiar así que bueno ojalá dios quiera pronto pueda jugar y como te digo aportarle al equipo que es lo que más deseo bueno bueno